Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, la cual de un día más con la tontería Pero yo creo que a partir de aquí lo dejaré hasta que no tenga claro de qué Aunque ya parece ser que tiene que ser el del chip ese que controla los bracillos Porque si no, bueno, a modo de recopilatorio de cómo está ahora mismo Lo mismo está, que si lo encendemos, intenta, mira, pues ahora me ha pasado distinto de antes Ahora le doy a expulsa, pues me ha aparecido otro caso, hay que joderse Antes lo encendía y me hacía lo típico de que quería chuparse De otra manera es que se pone a leer pero el este no se eleva Entonces al no estar elevado, pues no puede dar vuelta, digamos Y ahora me lo ha dejado dentro Ah, ya, claro, ahora se queda pillado Esto Me va a hacer piensar que me tío Ahora se puede sacar No, se baja esto y lo bloquea Ahora se va a ver si eso vuelve a creerse que hay algo Bueno, efectivamente Bueno, pues ya está, también Bueno, pues aquí lo dejo porque Iba a enseñar más cosas pero al final No sé por qué Ha empezado a hacer otra cosa que no lo que hacía Hace cinco minutos No sé por qué 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 Gracias.